¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez, porque Checo Pérez ya avanza con su renovación con la escudería Red Bull Racing. Y bueno, como sabemos el corredor mexicano dice que las dos partes quieren continuar su relación, luego de dos malas carreras admite que los resultados van a llegar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez ya disfruta su estancia con Red Bull Racing en la actual temporada de la Fórmula 1 y asegura que ambas partes quieren ya la renovación de su contrato. Bueno, como sabemos el corredor mexicano que posee 12 presencias en el podio, dos triunfos y cinco vueltas rápidas en su historial considera que las carreras que tuvo con el equipo de la bebida energética son destacables y un inicio prometedor ya que los resultados son mejores de lo que parecen hoy en día. Bueno, su podio que obtuvo los disfrutó y escuchar el himno nacional de México es algo bastante especial. Bueno, llegar a lo alto en el deporte que amas son momentos especiales que se quedan en ti, en tu memoria porque son minutos seguidos que escuchas tu himno y es algo súper especial. Bueno, como sabemos Checo Pérez está actualmente en la quinta posición de la clasificación general de pilotos poseyendo 104 puntos. En las dos recientes carreras no tuvo los mejores resultados por lo que se descendió la tabla. Bueno, esto fue lo que apuntó el mismísimo piloto mexicano. Esperaba mejores resultados, vengo de dos malas carreras, es una temporada larga, cada carrera te cambia la vida en Fórmula 1 y seguir progresando los resultados llegarán. Bueno, además Pérez reconoce que está dentro de su mejor momento y espera que durante este fin de semana para la próxima versión del Gran Premio de Hungría 2021 se lleve la victoria. Bueno, me siento en mi mejor momento, tantos años en el deporte, se viene lo que busco, lo que quiero, queremos ganar este fin de semana. Eso fue lo que aseguró. Además, Pérez dice que Red Bull es un equipo diferente donde el trato de pilotos es bastante importante. Bueno, y esto fue lo que señaló el mexicano. Tiene gente muy capaz, ingeniero muy bueno, les importa ganar la carrera cada fin de semana. Bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.